Levanta la cabeza, baja la cabeza, levanta las manos, baja las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Levanta la pierna, baja la pierna, levanta los brazos, baja los brazos. Gira una vez, cuenta hasta tres. Un, dos, tres, baila conmigo, un, dos, tres. Un, dos, tres, baila conmigo. Un, dos, tres, baila conmigo. Un, dos, tres, baila conmigo. Un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tócate los ojos, tócate la boca, tócate la nariz, tócate las orejas. Gira una vez, cuenta hasta tres. Un, dos, tres, baila conmigo. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres, baila conmigo. Un, dos, tres, baila conmigo. Un, dos, tres, baila conmigo. Un, dos, tres, baila conmigo.